No sabías dónde ir No llegaste ya de mí Tú me cambiaste, soy feliz Ahora tú eres amor Ahora tú eres amor Ahora tú eres amor Que no se pare A los dos Tú serás eterno En las muertas En las muertas A tu lado de tu país Tú serás eterno Nunca lo pude El tiempo lo pudirá Yo estaré contigo Hasta ese momento Y el tiempo lo pude Toda la vida No es el último aliento Y solo al verte Partiré Yo nací en el destino, yo estaré conmigo, fórmate viendo, cuando lo sientas, ahí estaré. Tú serás bien del rumbo, y en las buenas y en las malas, al cuidado ya estaré. Tú serás bien del rumbo, y a lo donde el hijo lo dirá. Siempre estaré presente en el viento, si no lo ves, lo sentirás al momento. Cuando estés triste, ahí estaré. Tú estaré, tú estaré, tú estaré. Siempre a tu lado, tú estaré. Tú estaré, tú estaré. Siempre a tu lado, 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 tú estaré. ¡Aplausos!